Hola a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí, día 102 de la cuarentena, 25 de junio ¿Vamos bien? ¿Ya vieron sus números? Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy Soy Marco Lorey Bolas, director de MATLAB y empezamos Ya están siendo recurrente la cantidad de pruebas Son varios días que prácticamente no variamos este número de acá, la cantidad de pruebas totales Lo que ha aumentado considerablemente son las pruebas moleculares Estamos hablando de los últimos días Este 18%, acuérdense, este 18% nace de los nuevos registros Hemos encontrado 3.913 nuevas personas como contagiadas Y si lo dividimos entre este total de pruebas, nos sale 18% Ese es el número que tenemos que bajar ya No podemos mantenernos en 18, vamos 2 días 18 Nos emocionamos con un 15, con un 17, con 3.16 Tenemos que empezar a bajarlo Ahora, más allá de eso, lo que anima mucho Que miren, la semana 13 promedio de infectado Sí, con más pruebas, pero igual, vamos con el análisis Teníamos 24.000 pruebas aquí Aquí tuvimos 20.000 y acá estamos en 20.000 también, en promedio Entonces, nos está dando un 18%, más o menos 3.900 Acá está el ejercicio, igualito Esta foto se puede seguir dando los siguientes días Entonces, tendríamos un 3.900 en promedio Este valor de acá se trasladaría a este, ¿sí? Se iría promediando, iría subiendo y más o menos terminaría en 3.900 Por lo que tendríamos un crecimiento versus la semana 14 Con misma cantidad de pruebas Y sí, un valor menor con la semana 13 que tuvimos 24.000 pruebas ¿Es positivo? Sí, tenemos un valor menor que semanas anteriores Pero con menor cantidad de pruebas Es negativo que sea mayor a la semana 14 Por eso que insistimos tanto en cuidarnos Y en no bajar la guardia ¿Cuánto crecimos en porcentaje? 1%, ¿no? Continuamos con el 9% del 16 de marzo Y nos está costando bajarlo, ¿no? Acuérdense que este empezó en 32, 33 En estas 15 semanas Ya llegamos a 9 Pero en las últimas Ha sido de crecimiento de 3%, de 2%, de 2% Y ahora estamos en 1% y constante ¿Sí? Tenemos que seguir trabajando para bajarlo En nuestro cuadro Ya colocamos una varita un poco para verlo de manera visual Como estos porcentajes Los que están allá 18 Se han ido Se están comportando, ¿no? Nos damos cuenta que venía O mejor dicho Esta curva es la importante Hemos tenido 31%, 30%, 25%, 26%, 23%, 22% Y la curva en las últimas dos semanas Ahí lo podemos ver muy visual Y entrando la tercera semana ¿Sí? Sería la semana 15 La semana 14 La semana 13 Como está allá Ya ha decrecido Ahora Acá donde tenemos que fijarnos Que siga bajando Este promedio Tiene que irse Toda esta línea Tiene que empezar a bajar ¿No? No puede estacionarse el 18% No queremos eso Área de salud Activos 104.000 Promedio de la semana 15 Y sigue un poquito a la baja Lento pero seguro ¿Está bien? Está bajando Está bajando y seguramente Dentro de poco ya vamos a ver 103.000 102.000 101.000 No vamos a acostumbrar Que empieza a bajar Hospitalizados también bajó Acuérdense que estos son promedios En los comentarios me comentan mucho este número Dicen que nos hemos equivocado No, es promedio Promedio de la semana De lunes a hoy día jueves 10.622 Ha bajado el promedio Y hoy día la cantidad de hoy También fue inferior a la cantidad de ayer Alta 150.000 Estamos a un 58% De la cantidad total de infectados Casi 60% De las personas que hemos encontrado Como infectados Un 60% equivale a la cantidad de altas Sobre ese número Bastante positivo ¿No? De todos los que hemos encontrado Sabemos que hay más Está claro Pero los que hemos encontrado Un 100% 60 Podríamos decir que Han salido De alta Fallecidos Ha bajado la cantidad promedio De la semana Dios quiera Que se consolide Y que nuevamente Por segunda semana Dentro de las 15 Haya un valor menor Que el anterior Sería segunda vez Que pasa eso En fallecidos Y ojalá que se empiece a repetir Vamos con Versus de altas Con activos ¿No? Nuestro famoso Versus Subió Estaba en 102% Subido 4 puntitos ¿Sí? Nos vamos a 106% Qué lindo sería Si cumplimos Dos versus Arriba de 100% Significa que 12 ¿No? Significaría Que dos semanas seguidas Han salido más personas De alta Del hospital O de su casa De lo que han entrado Digamos ¿No? De lo que han sido encontrados Como infectados Que se han quedado en su casa ¿No? Cuidándose en su casa O que han tenido que ingresar Al hospital O a la clínica Aquí ojo Hemos subido 4 puntos Y acá hemos bajado 5 puntos 5 puntos Estaban 184 El promedio Ayer Buena baja En fallecidos Respiradores Vamos 1144 También ha bajado Respiradores Hoy día ha bajado Respiradores Ha bajado Hospitalizados Nuevamente Le pedimos A las autoridades Que transmitan Así dentro De lo que están hablando Un paréntesis Y sueltan ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón Para que bajarían Respiradores Si es que estamos viendo En los medios Que no es que nos sobren ¿No? No es que le digan ¡Ay! ¡Qué maravilla! Entonces Sí sería bueno Que nos dieran Algunos ejemplos Como para entender La figura De 1323 Estamos a un 86% Ya conocemos Nuestro cuadro De fallecidos Totales Es muy importante Y acá claro Este 654 Son miles En la primera semana De abril Tuvimos Un poquito más De 2000 fallecidos Una sola semana Y por ponerles un ejemplo La primera o segunda semana De mayo Tuvimos Un poquito más De 5000 Así hemos sido creciendo Imagínense La buena noticia De este cuadro Es que Por lo menos En las últimas Cuatro datos En las últimas Cuatro semanas Ha habido Este comportamiento Parecido al comportamiento Que estamos teniendo En nuevos registros ¿Está bien? Ambas Ambas curvas Están comportándose De la misma manera Proyección Para el 30 de junio Acumulados 280 mil personas Identificadas Infectados Acumulados Vamos a tener 98 mil Para el 30 de junio Personas Que están Infectadas Ese día Y de altas Ya vamos a tener 172 mil Personas curadas Y familias relajadas Porque Ya pasó lo peor Pero eso no significa Que se dejen de cuidar En sus comentarios Nos han puesto Que hagamos El análisis De uno por mil De las demás regiones Aquí está Para ustedes Vamos entonces Con el análisis De las demás regiones Empezamos con la costa Con Ancash Y Carequipa Moquehu y Tacna En Ancash Lo tenemos En color azul Recuerden que Estos puntos Las fechas De estos puntos Son 10 de abril Estos puntos de acá Son el 12 de mayo Estos puntos de acá Son el 2 de junio Y estos puntos de acá Son el 22 de mayo El 22 de junio Y se repite De esas mismas fechas En todas las regiones Que vamos a ver Acuérdense también Que no colocamos Los valores numéricos Porque queremos ver La pendiente Queremos ver De manera visual Cómo va Cada región Empezamos con Ancash Color azul Es un cerro Bastante empinado El que estamos subiendo ¿Sí? Y aquí se relaja Pero nada ¿No? O sea De subir Una cuesta muy difícil Correctamente No siento ningún relajo Subiendo esta Que sigue igual de difícil Ahora Numéricamente Si se ha reducido Pero nada De qué festejar Desde su punto de vista Ica Lo mismo Inclusive Ica Estoy subiendo Una cuesta muy difícil En rojo Y se pone más difícil Todavía Se pone más difícil Si yo estoy subiendo Un cerro así Tengo que agarrarme Con las manos Con los pies Con todo Porque es una Pendiente Bien inclinada Miren ahí Cómo está subiendo Por favor Mucho cuidado Y el valor Uno por mil No es menor No es menor Está llegando casi a diez Llegar a diez No es un buen indicador Acuérdense que estos son valores Acumulados Acumulados Pero por eso estamos midiendo Los últimos veinte días Para ver el crecimiento De acá a acá Perdón Cuarenta días De acá cae veinte días Aproximadamente Y de acá cae veinte días Aproximadamente Vamos con Arequipa Arequipa color verde Está subiendo Arequipa Y numéricamente Arequipa reduce un poco No es la pendiente Casi nada Pero numéricamente sí ¿Qué pasa con Arequipa? Perdón ¿Qué pasa con Arequipa? Que sí pues Hace En esta fecha ¿No? El doce de mayo Estaba en valor menos de uno Para el Dos de junio Ya estaba en dos Imagínense cómo ha crecido Y ahora Para el veintidós de junio Ya está casi en cuatro Entonces claro En el corto tiempo Ha subido bastante Arequipa Y por eso se siente Ese Ese gran efecto De que Arequipa Se está Se está incrementando fuerte ¿No? Y sobre todo la población De Arequipa no es menor Vamos con Tacna Estamos subiendo una pendiente Me cuesta un poquito más por acá Y nuevamente me cuesta En este segundo segmento Cuidado también con Tacna Que ha sido el que menos ha crecido De uno a dos En ¿No? En estos casi cuarenta días Pero igual Mucho cuidado Porque ya está demostrando Todas las regiones De que en cualquier momento Se puede disparar Vamos con parte de la sierra Empezamos con Junín Con el rojo Miren esto Empiezo a subir esta pendiente Y me cuesta más subir esta Cusco Subo la pendiente Y encuentro un poquito Más de relajo en esta ¿No? Significa que hay crecido El uno por mil En acumulados No en Cajamarca Subo la pendiente Y acá me va a costar más Y tampoco en Puno Subo pendiente Y acá me cuesta más Los valores igual Están bajos Aprovechen esta situación Privilegiada Que tienen Toda la sierra del Perú ¿Sí? Vámonos con Huánuco Ayacucho Apurima Huáncabelica Y Pasco Pasco En celeste Subo la pendiente Me cuesta más Ha subido Pasco Eh Color azul Es Huánuco Vamos a ver Concentremos nuestros cerebros En el color azul Veamos nuestro cerebro Mirar solo el azul Solo el azul Solo el azul Y acá Sube la pendiente Huánuco Ha incrementado un poco Le pido a mi cerebro Ver el rojito Solamente Ayacucho Tac, 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 tac Y sube también Miren Paralelo A Huánuco Está haciendo casi el mismo Trayecto, ¿no? Con el celeste Y finalmente el morado Que es Huáncabelica A ver Nos concentramos en el morado Estoy subiendo Esta pendiente Y ¿Qué dicen ustedes? Ha incrementado o no? Sí, ¿no es cierto? Este trayecto de acá Va a ser más fácil subirlo Que este de aquí Me refiero, ¿no? Si estuviera subiendo un cerro Cuidado con todas estas regiones En el caso de Apurímac Lo mismo Subo Y me cuesta Perdón Subo Y me cuesta más Este trayecto Vámonos con La selva Acá hemos colocado También a Loreto Y Ucayali Que analizamos el día de ayer Teníamos espacio Empezamos por Loreto Color azul Subimos Baja ligeramente Pero ligeramente Seguimos con el verde Ucayali Que ya lo habíamos visto también Está subiendo la pendiente Baja ligeramente Muy, muy leve Esa disminución Casi imperceptible Vámonos con El azul ya lo hicimos Sí Vámonos con Celeste Madre de Dios Estoy subiendo la pendiente Y esta me va a costar más Cuidado Madre de Dios Vámonos con San Martín Subo pendiente Conjuntamente con Amazonas Estamos subiendo casi La misma pendiente Y miren Según comparativo San Martín Amazonas San Martín en rojo Y Amazonas en morado San Martín ha subido más Que Amazonas Pero ambos han subido Entonces por favor Mucho cuidado Estamos mejor Que las semanas anteriores Pero tenemos que aprovechar El momento Para tomar mayor conciencia Lo tenemos claro Y hay que mostrarlo Afuera en la calle Con Mi Cubrebocas Con mi distancia Lo máximo que pueda Y lavándome Hasta por gusto Todo el tiempo Con alcohol Con jabón Con agüita Y meterle algo No sé Pero todo el tiempo Tratar de estar limpio Y vamos a evitar el virus Si te gusta nuestro video Por favor Recuerda compartir Suscribirte Y Ponerle like Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por estar aquí De parte de todo el equipo De Mad Lab Nuevamente Gracias Que esta ha sido una ecuación Para unirnos Más como peruanos Abracen a sus familias Aprovechemos el tiempo Que tenemos juntos Prepáremonos Para Para ahorita Nomás Que ya vamos a empezar A salir Ya empecemos A mentalizarnos De que salir No significa Que empezar Rebrote Tenemos que lograr Mantenerlo horizontal Inclusive bajar Nos vemos el día de mañana Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Y Chau Bienvenu 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 Chau Gracias.